Durante más de 10 años mi gente ha estado recolectando muchas historias, pensamientos, sentimientos, ideologías, wow, y abundantes emociones que a través de Madrid Timbera y el baile he podido conectar con la fuente y conectar con mi yo interior. A través de Madrid Timbera y la buena gente que me sigue he podido realizar una meditación activa a través del baile para que la gente vuelva a conectar con su ser. Mi mensaje es simple y claro, se viene a disfrutar y a vivir con alegría, aunque a veces lo olvidemos. Mi gente, somos energía con conciencia dentro de un cuerpo físico. He podido ayudar a mucha gente a salir de la monotonía, de la rutina, a conectar, a compartir y a sonreír bailando. ¿Qué es Madrid Timbera, mi gente? Madrid Timbera es amor, alegría. Madrid Timbera es salir de la monotonía, hacer que la gente baile como de la gana, vivir en el ahora, vivir en el presente. Madrid Timbera es mi razón de ser, mi propósito de vida. Gracias a Madrid Timbera estoy en una mejora continua de la vida. Ahora intento ser coherente con mis pensamientos, sentimientos y emoción. Vivir mi existencia a base de un sueño, ¿vale? Simplemente quiero hacer este video para que ustedes sepan que durante estos 10 años he estado por aquí, por las calles de Madrid, rodeado de miles de miles de personas, haciendo que la gente baile con el corazón. Si bailas con el corazón, mi gente, nadie va a bailar mejor que tú. Simplemente quiero decirles de corazón, con la mano en el pecho, que quiero dar un paso más, ¿vale? No sé cómo lo voy a hacer, pero lo único que les pido es simplemente que si realmente algún día algún video mío les ha resonado, que me dejen sus comentarios aquí porque quiero cumplir mi sueño. ¿Cuál es mi sueño, mi gente? Mi sueño simplemente es tener la oportunidad algún día de viajar a diferentes partes del mundo llevando esta idea para que la gente simplemente se libere, conecte, comparta libremente, ¿ok? De momento no sé cómo lo voy a hacer. Usted ya sabe, yo soy cocinero, trabajo en un restaurante gallego. Hace más de 10 años también, a raíz de esos 10 años he estado compaginando con mi sueño y con mi locura, ¿ok? Como bien he dicho, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero dar un paso más. Quiero que la gente sepa qué hay atrás de este personaje. Y nada, simplemente aquí, ¿ok? En esta plaza es uno de mis puntos energéticos de esta linda ciudad. Usted ya sabe, yo soy de Perú, trabajo en un restaurante. Pero quiero llegar al éxito, mi gente, quiero llegar al éxito. Un saludo a todos.